Y hablamos ahora del caso Drón porque la alcaldía está conforme con el fallo judicial. Durante una sesión en el Consejo Municipal, el vocero de la alcaldía, Jorge Landívar, se refirió a la sentencia de tres exfuncionarios de la alcaldía que fueron investigados en el caso Drón. Nosotros hemos cumplido procedimientos. Una vez que la auditora ha definido indicios de culpabilidad, ha pasado la justicia ordinaria y es ella la que se ha encargado de definir el tipo de delito y la culpabilidad y la sanción. Eso es alejado de las buenas intenciones, los deseos que pueda tener el gobierno municipal al respecto. No es la primera vez que alguien se acoge a un proceso abreviado y tiene este tipo de sentencias. Landívar manifestó que se pudo recuperar el dinero invertido en las compras de un vehículo móvil de monitoreo y el dron, lo cual supera los tres millones de bolivianos. Entre los temas que se han tratado no ha habido el daño civil, ha habido un resarcimiento del daño civil al haber depositado los responsables de este hecho el dinero a las arcas municipales. Hemos formado parte coadyuvante del proceso porque esperábamos que se castigue si es que la justicia encontraba delito porque es la encargada de decir si lo hubo o no. Para este próximo miércoles está citado en la fiscalía José Canudas, exmucionario municipal. Según el fiscal departamental, Freddy Larrea, habría solicitado someterse también a un juicio abreviado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!